Me voy, porque tu necesitas a alguien que te ame Me voy, y ademas te proteja y no te haga llorar como lo hago yo Reconozco que he sido un canalla, un bandido con tu corazon Y esta es para ti mamacita Porque yo no he podido hacerte feliz Porque solo te he dado tristeza y dolor Porque te he malherido y te hago sufrir Por eso mi vida me voy de tu vida Me voy, me voy Porque tu necesitas a alguien que te ame Me voy, y ademas te proteja y no te haga llorar como lo hago yo Reconozco que he sido un canalla, un bandido con tu corazon Me voy, me voy Porque yo con tu amor siempre he sido un infame Me voy La verdad ni señal es que un día yo cambié Soy un mal amor Pero antes de marcharme por todo lo malo Te pido perdón Y por eso me voy Y allá te espero en Villa Corona Corona mija Porque yo no he podido hacerte feliz Porque solo te he dado tristeza y dolor Porque te he malherido y te hago sufrir Por eso mi vida me voy de tu vida Me voy Me voy Me voy Porque tu necesitas a alguien que te ame Me voy Y ademas te proteja y no te haga llorar como lo hago yo Reconozco que he sido un canalla, un bandido con tu corazon Me voy Me voy Me voy Porque yo con tu amor siempre he sido un infame Me voy La verdad ni señal es que un día yo cambié Soy un mal amor Pero antes de marcharme por todo lo malo Te pido perdón Y por eso me voy Y por eso me voy Me voy Me voy Me voy